En su hogar y durante todo agosto, exhibe la familia Gutiérrez la exposición de tapetes El Ritual de los Sueños en Teotitlán del Valle. En este pueblo zapoteco se puede admirar una exhibición preparada durante dos años de seis tapetes, tapetes cuyos diseños fueron inspirados en el petate, porque fue y sigue siendo muy importante en la vida diaria de los habitantes de Teotitlán del Valle. Estas piezas son los resultados de una meditación, que he estado trabajando en esto ya por más o menos dos años. Hizo una reflexión sobre los petates. El petate ha sido un elemento tan importante en nuestra vida cotidiana. En mi vida personal yo crecí en un petate. Titulados como Sueños, Bendiciones, Cardanos, Solemnidades, Prácticas Cotidianas y Muerte, los tapetes muestran el talento y la creatividad de José López Gutiérrez, Antonio Lazo Hernández y el de Juana Gutiérrez para teñir con tintes naturales, así como el diseño de Porfirio Gutiérrez. Porfirio Gutiérrez demostró su maestría en el Ritual de los Sueños, donde además de lograr texturas que entusiasman a la vista, desarrolló diseños innovadores. Fue algo muy importante de poder buscar la esencia del petate, esta historia, esta meditación y esta tradición del tejido, combinarlo con la idea de poder expresar mi sentir en ese momento con los petates, mi conexión, y fue muy divertido, a la vez también un poco difícil, porque usamos materiales como lo que es el yute. Yo nací y me dormí en un petate hasta que llegué a vivir a los Estados Unidos. Yo soy parte de este ritual desde el momento de nacer, comentó Porfirio Gutiérrez. Con información de Liliana Velasco e imágenes de José Antonio Reyes, MBM Televisión.